¿Cuál ha sido la clave de este gran inicio de temporada para las Águilas y Bañas? El picheo y también hemos parado la pelota y ya últimamente algo que carecíamos al principio, el bateo situacional ha mejorado bastante en este último juego. Durante esta racha positiva que tenemos actualmente, hemos hecho mejor trabajo bateando con gente en posición anotadora. Creo que Gerard Encarnación, Calixte y Tabárez, Keigora que se ha calentado, ese grupo al tope del line-up ha motorizado la ofensiva. Pero definitivamente el picheo creo que ha llevado a la voz cantante. Algo que no te puedo dejar preguntar, ¿es la emoción o presión que se vive cada vez que ustedes visitan el Quisqueya? No sé de presión, sé que hay muchos fanáticos y nosotros tratamos de utilizar esa energía de manera positiva, pero nada, nosotros hemos salido a competir cada día, no importa si es con el estadio lleno o el estadio vacío, definitivamente ayuda cuando tú tienes el respaldo de los fanáticos y bastante ahí que están exigiendo que su equipo gane y nosotros le entendemos eso. Pero en cuanto a presión, los muchachos han venido jugando una pelota consistente y de verdad muy contentos con el desempeño de ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.